Dentro me está ahogando, quise llegar a la orilla Y cuando menos lo esperaba, fuiste tú mi salvavida Me estaba desesperando, no encontraba la salida Entonces tú me enseñaste a no sufrir por tonterías Ay, Dios mío, tú eres la única que me quita el frío La que me hace perder el sentido